El equipo periodístico del canal CNC Valledupar se encuentra en estos momentos en el municipio de Bosconia acompañado de las autoridades locales, en especial del alcalde de este municipio, Jorge Patiño para que nos hable un poco sobre el enfrentamiento que hubo donde resultó abatido un sujeto señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Marlen Mosso, una joven de 19 años ultimada a bala mientras trabajaba en una sede de Supergiros A raíz de los hechos que ya ustedes todos conocen de la muerte de esta jovencita en Supergiros la Policía Nacional realizó cuatro allanamientos donde se lograron la captura de cinco personas con armas de fuego Eso fue en el día antier, logramos, bueno, esos ya están ahí detenidos En el día de ayer, en la noche de ayer se realizó labores de rutina de la policía que me está colaborando mucho En un barrio aquí del municipio, un individuo se tropezó con la patrulla y se enfrentó a tiros con la Policía Nacional La policía reaccionó, lógico, quedó malherido, lo llevaron, le prestaron los primeros auxilios Desafortunadamente falleció y hoy estamos mirando, se están cotejando, la fiscalía está en estos momentos realizando todas las pruebas para lograr si tiene alguna similitud con el arma y las vainillas que se encontraron el día del homicidio y el arma que se le encontró a este individuo, que es una pistola, que parece todo apunta a que de pronto pueda ser ese arma estamos acotejando, no podemos dar ahorita declaraciones sobre si es el homicidio o no pero sí, todo apunta a que ojalá Dios así sea y decirle que estamos trabajando estamos trabajando aquí en Bosconia, decirle a los bosconenses que la policía, con el apoyo de la policía y nuestro ejército estamos trabajando y tenemos que dar resultados y muy pronto vamos a dar muy buenos resultados En cumplimiento del plan de campaña Ayacucho En las últimas horas, soldados del gaula militar Cesar de la décima brigada, en coordinación con la policía nacional dieron de baja a un sujeto, quien presuntamente sería el autor material del asesinato de la joven que laboraba en una empresa colombiana de giros de dinero en Bosconia, Cesar Asimismo, durante la operación se incautaron dos pistolas, con las cuales el sujeto, presuntamente habría cometido el asesinato y amedrentado a pequeños y medianos empresarios a quienes extorsionaba exigiendo grandes sumas de dinero Bueno, alcalde, ¿en qué sector del municipio de Bosconia se registró este enfrentamiento? En la salida a Valleupar, en el barrio alto de Bosconia el individuo cuando vio a las autoridades se dio a la huida, se enfrentó pues a tiros con la policía y bueno, la policía lo logró impactar y ahí están hoy los resultados Durante esta semana, con el apoyo del Ejército Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se han realizado cuatro diligencias de registro de allanamiento donde se ha logrado la captura de cinco personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego así como la incautación de tres armas ilegales, una granada de fragmentación además de publicidad alusiva al Clan del Golfo En articulación con la Fiscalía General de la Nación tenemos como objetivo establecer la relación de estas personas capturadas con los homicidios ocurridos en el municipio de Bosconia y su posible vinculación con el Clan del Golfo ¿Esta persona se encuentra plenamente identificada? No, todavía creo que están en eso, la Fiscalía está en ese procedimiento haciendo ese procedimiento yo creo que ya en las horas de la tarde o mañana podemos dar algunos datos ya más oficiales sobre esta persona que está muerta y que vuelvo y repito todo lo que se da es trabajando para esclarecer este hecho lamentable aquí en nuestro municipio Las autoridades ofrecieron una recompensa por este hecho, por esta captura por este incidente ¿Se va a pagar alguna recompensa? ¿Qué sabe usted al respecto? No, todavía pues vuelvo y repito esto está en manos de las autoridades está en manos de la Fiscalía si la Fiscalía autoriza y bueno, llegamos a la conclusión de que esa fue la persona que asesinó a esta jovencita lógico que es una recompensa que son 20 millones de pesos que da el departamento y 20 millones que da el municipio ¿Las personas que fueron capturadas también podrían estar involucradas en este asesinato? Estamos mirando, estamos mirando qué conexiones hay con este crimen aquí en el municipio está verificando, las autoridades son las encargadas en este caso la Fiscalía son las encargadas de dar, de brindarnos esa información y al final los resultados Bueno, lo primero que hay que expresar es que estas son unas acciones que se iniciaron desde el mismo momento que se da este hecho que reputó muy fuerte la gobernadora Elvia Milena San Juan hecho criminal que acabó con la vida de una joven en el municipio de Bosconia de inmediato se comenzó un tema operativo conminó la gobernadora al coronel Eduardo Chamorra a que esto lo liderara un coronel en el territorio y producto de eso se propuso una recompensa de hasta 40 millones de pesos 20 millones que colocaba a la gobernación y 20 la alcaldía y desde ayer se empiezan a dar resultados concretos desde ayer ayer en las horas de la tarde se capturaron cuatro personas presuntamente de las EGC se les encontró granada se les encontró pistola revólver y esta mañana a las cuatro y media cinco de la mañana en esas operaciones en el territorio con allanamientos en cada uno de los sectores donde ha llegado la información fluye la información con base en esta recompensa que hemos ofrecido se da un intercambio de disparo una reacción que presuntamente es la misma arma que asesinó a esta joven y precisamente es presuntamente es el autor material de este hecho y es dado de baja en este intercambio de disparo con lo que tiene que ver con el gaula de la policía nacional el gaula del ejército es un trabajo muy articulado entre la policía y el ejército y Fiscalía General de la Nación hay cuatro capturas y estaremos identificando mirando el prontuario de cada una de estas personas que se están revisando en el ESPOA son personas que se les encontró bastante publicidad de las EGC presuntamente venían haciendo las extorsiones a algunas empresas en Bosconia algunos aspectos comerciales perretería etcétera etcétera en Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalado y con garantía se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E señor Mesa ¿se encuentra usted bien? si, si ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten ruedas seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma cj o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo